Bueno gente, ¿cómo andan? Estamos otra vez en el Sanyaral Esta vez con la KTM Y bueno, hoy día Vamos a hacer algo diferente Vamos a salir a entrenar Que es totalmente Diferente de lo que Hacemos siempre, que es salir a andar en moto ¿No es cierto? Que está re bien también, que es lo que más hacemos nosotros Travesías Salimos a andar con amigos La pasamos bien, nos cagamos de risa Todo muy bien Cuando salís así en grupo Se la pasa muy bien Y bueno, lo que vamos a hacer ahora Es entrenar en moto Que es totalmente Diferente de lo que es andar en moto Salir a andar en moto Que es salir a entrenar ¿Cómo podemos empezar a entrenar en moto? Bueno, es muy simple Vamos a empezar unas dos o tres series De 25 minutos Por un circuito que tenemos acá La idea no es ir a fondo La idea es Hacer el tiempo en 25 minutos Por más que al final Vayamos lento Vamos cansado Pero bueno Tratar de lograr Esos 25 minutos Que tenemos Descansamos un ratito Y volvemos a hacer Es así Donde vamos a agarrar Continuidad Constancia Rendimiento De arriba de la moto Así que bueno Porque bueno Cuando salimos a pasear A andar en moto Nos paramos Vamos esperando Que es diferente Vamos A empezar Por estos 25 minutos A ver cómo nos va Vamos a empezar Tame una 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 Esta es una de las partes que más me gusta Hay unas bajadas lindas acá Hay que largarse nada más Bueno, acá hay una parte que me gusta mucho a mí Una zona más trabadita Muy linda esa zona Un poco más técnica Un poco más técnica Escapé al freno, casi me mato Bueno, recién terminamos la primera vuelta Más o menos 20-25 minutos Cansa mucho más Y más que todo si podemos elegir un circuito difícil O un poco más difícil Nos vamos acostumbrando un poco más Ya después cuando agarramos algo más liviano Se nos hace más fácil Y bueno, en esta primera vuelta hubo una caída Que no la grabé Que acá mis amigos se cagaron de prisa Pero es un ratito Me dicen que yo no la voy a poner Pero no, en realidad No la grabé Bueno, acá vamos por la segunda vuelta Llevamos más o menos la mitad del recorrido Yo en la segunda vuelta Es como que ando un poco mejor No sé, se ve que en la primera vuelta Entro un poco frío No sé Pero bueno Debe ser eso Tengo que calentar un poco �� un poco frío Arr highest Irresua Karate . Arr No Arr 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 Terminando la segunda vuelta Y bueno En la primera caída En la segunda vuelta se me para la moto En una subida Y a mi amigo No sé qué es lo que ha traído acá Un peluche En el escape Que ha ganado una paloma Che, se nos fue el sol No sé si alcanzamos a hacer la tercera vuelta En esta fue 20 minutos más Un poquito menos Vamos por la tercera vuelta Antes que se nos vaya el sol Bueno, ya hemos terminado las tres vueltas En modo entrenar Como para entrenar Y sí, termina mucho más liquidado Esto mejora el rendimiento Arriba de la moto Cada tanto hay que hacerlo Bien, las tres series lindas hoy día Eso es la gran diferencia En salir a andar en moto Que está re bien Y salir a entrenar en moto Pero bueno Hoy día tocó salir a entrenar en moto Bueno muchachos Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Chau, chau Chau Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Chau Y nos vemos en el próximo video Chau Pero vos nunca habías ido? No, es más Haber sabido que era el bicho culiado Chau 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 Gracias por ver el video.